Poner en evidencia a alguien que se hace pasar como periodista y que en verdad es un mentiroso profesional, es un atentado contra la libertad de prensa, yo creo que no. Por el contrario, creo que es un acto de ciudadanía, un acto de valentía en el que deberíamos implicarnos todos los ciudadanos y ciudadanas de la patria grande. El día de hoy, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, del presidente de México, el mandatario expuso las mentiras groseras de alguien llamado Carlos Loret de Mola. De inmediato, los medios tradicionales neoliberales salieron a señalar a AMLO como alguien que estuviera atacando la libertad de prensa. Muy bien, vamos a hablar sobre el tema en el siguiente informe. Mi nombre es Juan José del Castillo, El Jota, gracias por estar en el canal El Jota, prensa alternativa, voz de la patria grande. ¿Te gustan nuestros videos? Suscríbete. ¿Quieres que te lleguen las notificaciones? Activa la campanita. Si quieres ayudar a sostener económicamente este canal, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal. El enlace está en la descripción del video. Muy bien, a ver, voy a dar una referencia previa que en el caso de México es innecesaria, porque los mexicanos saben muy bien a lo que me refiero. Sin embargo, este programa llega al mundo latino en Estados Unidos y en toda la patria grande en Latinoamérica y no todos conocen el caso Logan Cacés. No sé si lo pronuncio bien, es un francés que es ajeno a mi entender y a mi pronunciación, pero creo que es Logan Cacés. Ok, esta fue una terrible experiencia para los mexicanos, en la que estuvo implicado la empresa Televisa. Estuvo implicado alguien que llegó a ser secretario de Seguridad del gobierno del señor Felipe Calderón y el periodista o el pseudo periodista Carlos Loret de Mola. En esta, ¿qué es lo que pasó? Hicieron una transmisión, muy por la mañana, en el noticiero de la mañana, transmitiendo supuestamente en vivo el rescate de unos rehenes que estaban secuestrados por una banda de malvados. Luego se supo que era una mentira en todos sus extremos. Era un montaje. El reportero sabía lo que estaba pasando, el conductor sabía lo que estaba pasando, la gente sabía lo que estaba pasando. ¿Qué había pasado? Que habían detenido a dos personas, uno o dos días antes, y a punta de golpes les hacían participar de este montaje. Carlos Loret de Mola siempre supo lo que estaba pasando. Durante la transmisión de ese infausto noticiero, en más de diez veces, gente de su propio equipo de producción le dijeron, no va, ya esto es, ya rebasaste. Y él dijo, está bueno, está bueno. Utilicé una expresión que no voy a usarla yo. Está bueno, vamos para adelante, esto está bueno. Es más, a uno de estas personas que este equipo de malvados había detenido lo golpearon frente a cámaras porque no repetía el libreto que le habían dado. El término es tortura. En televisión abierta, bajo la responsabilidad de Carlos Loret de Mola. Bueno, esta narrativa yo ya no tengo que explicársela a los mexicanos, pero la cuento para Latinoamérica, para los ciudadanos de la patria grande. Estoy seguro que cuando yo revise los comentarios de este video, me voy a encontrar que en más de un país latinoamericano, la historia se repite. Aquí en el Perú hemos tenido a un sujeto llamado Vladimir Montesinos, que era un maestro del mal para hacer esto. Era un maestro del mal. Carlos Loret de Mola, discúlpenme mis hermanos mexicanos, un aprendiz de quinta, al lado de Vladimir Montesinos. Vladimir Montesinos, no sé si era un especialista. Era un especialista armando psicosociales. Pero estoy seguro que ahora que yo subo este video y lo hablemos, y ustedes comenten, seguramente vamos a quedar impactados que en cada nación de la patria grande hay un manipulador que sin ningún tipo de escrúpulos, uno o varios, presentan historias distorsionadas con la complicidad de los medios de comunicación que les dan cobertura. Una de las cosas que a mí me ha llamado particularmente la atención es que Andrés Manuel el día de hoy dijo, ya los tenemos en la mira, a Televisa la tenemos en la mira, al punto que o se porta bien o se porta bien, porque incluso para hacer esta conferencia mañanera, le hemos pedido a Televisa que nos manden los archivos. Carlos, Carlitos Lore de Mola, mire usted, Televisa ha entregado los archivos de su programa, porque Andrés Manuel dijo, revisamos en las redes sociales, no estaba completo, así que elegimos a los de Televisa que nos manden los archivos. Y miren, Televisa no se ha hecho problema, ha dicho, si vamos a poner en evidencia al malvado que tuvimos, ahí está. Pero ¿saben qué es lo peor de todo esto? Que en medio de estas circunstancias surgen personajes que consideran que este es un ataque a la libertad de prensa. No, 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 no se trata de un ataque. Ustedes, malvados, chayoteros, mermeleros, son una amenaza a la libertad de prensa, con sus mentiras. Ustedes, que impusieron narrativas ajenas a la realidad, son la verdadera amenaza a la libertad de prensa. Sin embargo, gracias a esta nueva tecnología, un tipo como yo, que tiene una cámara, un micrófono y una conexión a internet, puede convertirse en alguien que tiene voz. Y lo bueno es que, y voy a decir una cosa, y lo digo como peruano, México en este momento se ha convertido en el faro de la libre expresión para América. Y no estoy hablando solo para América Latina, para América. México se ha convertido en el faro de la libre expresión para América, incluso para la América angloparlante. J, ¿qué pasa? Y lo voy a explicar de esta manera. En México, en este momento, hay una generación de ciudadanos que se han convertido en los grandes referentes de la comunicación. Y puedo mencionar con orgullo que hay, por ejemplo, un, no sé, un Carlos Federico, de Conexión MX, alguien con quien yo tengo amistad y es mi amigo. Hay una Eli Valadez que está en Florida, pero que desde allá impulsa la libre expresión. Hay un chapucero, hay un, vamos, tantos y tantos youtubers mexicanos que han servido como referente e inspiración para todos aquellos ciudadanos de la patria grande que muchas veces nos vimos limitados a expresarnos porque no teníamos un medio dispuesto a aceptar nuestra línea editorial. Cuando vimos la experiencia mexicana dijimos, bingo, eso es lo que tenemos que hacer. A los intelectuales orgánicos, entre comillas, de México, que hablan que en México hay una limitación a la libre prensa, les puedo asegurar que están absolutamente lejos de la verdad. En este momento, México es el referente de la libre expresión para América. Y cuando digo América es América, desde el norte de Alaska hasta el último extremo austral de Chile. México, en este momento, es el referente de la libre expresión. Lo que tenemos en México es un grupo de chayoteros malvados que hace mucho tiempo vieron cómo perdieron el poder y que creen absurdamente que utilizando medios tradicionales van a detener esta ola de libertad. Absurdo, por supuesto. Es como que si tú quisieras enfrentar a una potencia nuclear con lanzas y piedras. Ustedes imaginan a Ciro Gómez Leiva arrastrando una cachiporra enfrentándose a un marcianito que maneja un rayo láser. Es más o menos la similitud, para que se hagan una idea. O sea, aquellos chayoteros, aquellos intelectuales orgánicos, entre comillas, que tienen como jefe de la banda a un sujeto peruano llamado Mario Vargas Llosa, a un, sí, a un... Mario Vargas Llosa sería una especie de chayotero supremo. Este es el jefe de la banda. Se lo dice un peruano, hermanos mexicanos. Mario Vargas Llosa es el jefe de la banda de los chayoteros. Porque no solo abandonó su origen, no solo le dio la espalda a esa nación boliviana que lo acompañó en su infancia cuando le dieron el golpe a Evo Morales. No, él se siente el marqués de Vargas Llosa, amigo de Juan Carlos I, el borbón, el que se mete la mano al bolsillo con varios millones de dólares y nunca da cuenta de ellos. Y cuando Hacienda se da cuenta, ilegalmente le permiten regularizar ese dinero. Yo estoy feliz por México y por la libertad de expresión mexicana. Y estoy seguro que día con día van a ir surgiendo mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas dispuestas a jugarse por la libertad de expresión. ¿Habrá algún galifardo que por ahí me dirá no, es que no tienen la calidad de la comunicación, no tienen el rigor de la formación, no tienen la formación académica para informar? Y en eso estoy de acuerdo. Y la pregunta es, ¿cuál es el problema? Yo prefiero tener un comunicador que a lo mejor no sepa la técnica, pero que viene con el espíritu de la verdad a un doctorcito graduado de Harvard. Ya saben, los de Harvard hacen cada Harvardidad, así que con cuidado, ¿ya? No es que este viene de Harvard. Y eso le da patente de corso de andar con mentiras. Me acuerdo que el otro día Andrés Manuel hablaba precisamente de uno de los últimos presidentes del directorio de Pemex, que cuando se le presentó era, no, es que este viene de Harvard. Bueno, este hizo unas jarvariedades en Pemex, porque si no se llevó las instalaciones y no se llevó los pozos de Pemex es porque no los pudo cargar, no se los pudo llevar en una maleta. Con todo el título de Harvard, de hecho me parece que Salina de Gortari estudió en Harvard. Yo hice un informe alguna vez, hice incluso un documental sobre Carlos Salina de Gortari. Entonces, yo prefiero mil veces un comunicador que agarre su micrófono y que salga a buscar la noticia y que tenga incluso errores en el momento de la producción. Me encanta ver, por ejemplo, a Ratita Política allá en México. ¿Sí? Me encanta. Y alguien le ha criticado y han dicho que él no es un comunicador de forma... No sé, no lo sé. Pero me encanta su honestidad, que es la honestidad que finalmente hierve en la sangre de los mexicanos y mexicanas en este momento y de todos los ciudadanos de la patria grande. Señores chayoteros, malas noticias para ustedes. La oportunidad de quebrarse la Cuarta Transformación no es factible para ustedes. No es factible. El tren de la historia ya pasó y ustedes están en la edad de piedra. Mi nombre es Juan José del Castillo, el Jota. Gracias por estar en el canal El Jota Prensa Alternativa Voz de la Patria Grande. ¿Te gustan nuestros videos? Suscríbete. ¿Quieres que te lleguen las notificaciones? Activa la campanita. ¿Quieres ayudarnos a sostener económicamente este canal? Puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal. El acceso está en la... Perdón, el enlace está en la descripción del video. Muy bien, ahora sí, me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los ingas. Tupananchis Kama. Hasta volver a vernos.